Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su grandiosísima y espectacular serie Infieles. Pues ya lo saben y si no lo saben aquí les dejo mis redes sociales porque allá publico videos y contenido todos los días y aquí en YouTube lunes, miércoles y viernes 5pm hora de Ciudad de México, videos y capítulos y de todo. Así que ustedes si no se quieren perder nada, suscríbanse para que estén al pendiente porque pues esto cada vez se pone mejor. Nosotros andamos aquí tratando de premiar la fidelidad o para descubrir la infidelidad e iniciar el año con unos dos que tres infieles menos. Así que si te quieres enterar de todo el chisme, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. Acompáñenme. Y ahí está otro palachane. Cuidado mija porque te avientan. Y ahorita sales congelada. Amigos, buenos días. Amigo, qué calientito. Qué a gusto se ve tu outfit. ¿Tienes frío? Ya no, estamos en el solecito. ¿Y tu amiga por qué no te abrazas? No. ¿No son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año y dos meses. ¿Y qué andan haciendo? Aquí, cotorreando. A gusto. ¿No son parejas? Sí, somos parejas. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Se quieren ganar 500 pesos cada uno? No, gracias. ¿Por qué, amigo? Bueno, no sé si ella quiere. Le digo lo que tienen que hacer y ya lo... ¿Quién sabe? Y les digo nada más dense un beso y ya les voy a dar 500 pesos a cada uno. Así sí. Así sí. Es muchísimo más fácil. Me imagino, mira, ella sí trae su teléfono. Me imagino que tú traes tu teléfono. Sí. ¿Alguna vez has visto en alguna red social exponiendo infieles? ¿Y eres tú? Tiene más o menos fuerza. ¿Y eres fiel? Yo sí. ¿Y tú? Sí. Ok, pues mira, entonces si traen... Cumplen los requisitos para ganarse el dinero. Traen su teléfono, son pareja y son fieles. Entonces es muy fácil. Le prestan su teléfono, lo revisamos. Me tardó como de 5 a 10 minutos. ¿Cuánto se llevan 500 pesos cada uno? No. ¿No quieres? No. ¿Por qué, amiga? Es infiel. No. Aquí, frente a estas cámaras, solamente se niega la gente infiel a mí. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene? Exacto. Si no hay nada que temer. ¿Tú? ¿Tú quieres conmigo? Yo, yo sí quiero. Es que mira, es bien obvio y la gente luego se da cuenta porque dicen, ¿quién se va a negar a 500 pesos? Tú puedes decir, ah, a lo mejor porque no quiero que se publique lo que traigo en mi teléfono o así. Pues no, porque mira, yo solamente leo y no leo las cosas personales. Solamente leo lo que posiblemente podría ser una infidelidad. Y no muestro nada a la cámara. Y si son fieles, pues la llevan de ganar porque el video no se publica. Yo sí. Ya, mira. Pues está bien. Ok, mira, nada más hay que poner unos tantitos de pie acá, donde me pueda poner yo un poquito en la sombra. Y ya ustedes, si gustan, en el solecito. Amigos. Listo, entonces ahí se ve bien. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline. ¿El tuyo? Antonio. ¿Antonio? Sí. Antonio y Jacqueline. Muy bien. Entonces, ¿con quién comenzamos? ¿Con ella o contigo? Si quieres conmigo. Va Antonio, 500 por revisar tu celular. En ese tiempo que llevan juntos, ¿se han sido infieles? Yo jamás. ¿No? No. ¿Nunca le has encontrado así como que le manden packs o algo? No. Ni tú. No, o sea, yo sí le mando a ella, pues, pero... No, pero de otras personas. Ah, no, no, de otras personas jamás. ¿O nunca se han revisado el celular? No. La confianza. Amiga, todos dicen eso y trabas terminan siempre siendo engañados. Vamos a comenzar entonces con tu Messenger, 500 pesos por revisar tu celular, ¿va? Ok. ¿Tú tienes Messenger? Sí, tengo Messenger. Muy bien. ¿Y qué hicieron en Navidad, amigos? ¿Se la pasaron juntos? Sí, obviamente. ¿Qué te regaló? Nada. Nada. ¡Ay, a mí! ¿Y a mí se me hace que ya te regaló los audífonos, no? ¿Qué te regaló? Este, me regaló una playera. Muy bien. ¿Quién es Lucero? Eh, una amiga de la universidad. ¿A dónde te invito? ¿Una fiesta, una posada, algo así? Yo, yo, yo la invité. Ah, tu cumpleaños. ¿Apenas va a ser? Sí, en febrero. Sí, sí, te estaban metiendo en sus preparativos de la fe. Obviamente, obviamente. Invítanos para exponer infieles en tu cumpleaños. Sí, sí, están todos. Imagínate ahí que se agarren entre todos. Es fiesta de cover y todo, va a haber tecno y rap. Imagínate, pero no les digas, no les digas, van a venir de infieles porque si no, no va a ir nadie. Nadie va a ir. Sofía Pichardo, ¿quién es y por qué se agregaron apenas? Es el trabajo, es este, pues mi encargada, por así decirlo. Entonces, ahorita vas a tener como muy de que andas mandando invitaciones y todo eso para... Sí, sí, por lo mismo, sí, quiero invitar a todos. Ok, Alex Domínguez, Juan Rodolfo, Sergio, Andrea Hernández, ¿quién es? Que te dice que es instructora de yoga, pero tiene ya ratitos... También, la acabo de agregar por lo mismo también para invitarla. Pues le pone, yo también, qué chido, pero me gustaría más ir al gym, bla, 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 así cosas que le gustaría hacer. Y feliz Navidad al final. Marta Romero, ¿quién es? Una amiga de la secundaria. Anda la amiga y... La alarma. ¿A poco hasta ahora te levantas, amiga? Ok. Patricia, ¿quién es Patricia? Una amiga también, de... Por casa de un amigo. Ok, le está contando que falleció su amigo, todo bien. ¿No estás borrando nada? Juliana Castellón. Es de por mi casa. Vecina. Vecina. Ok, pero casi ni platican, él sabe que le anda contando y ella ahí bien seca nada más. Muy bien. Sangrancita. Chupalas Ramírez. Chalupa. Chalupa Ramírez, ¿quién es? Un compito. ¿Qué se llama? Chalupa se pone, ¿sabe por qué? Ok, Joséfina arriba. Una amiga también. Le preguntas. Sigue saliendo con tu chico y ya le pones sí. Ok, muy bien. Y ya todo decente. Andrea. O sea, tienes muchas amigas. Conocidas. Amigas, amigos, machín. Sí. Entonces no le molesta nada. Ella me dice así. También lo conociste siendo su amiga o qué? Sí. Sí se ve que es muy sociable. Marta, Shoy, Petus, Yuda, Laid. Mira, él sí le da uso a su messenger todavía. Porque todo lo que he leído, y apenas voy en el 8 de diciembre. Hay personas que lo otro es platicas y ya llegó al 2021, 2019. ¿Tú sí usas mes? No. ¿Por qué? No uso. ¿Qué usas más? ¿Instagram, Whatsapp? Instagram y Whatsapp. ¿Y tú qué usas más de las tres? ¿Whatsapp, Messenger e Instagram? ¿Whatsapp? ¿Y después el Messing? Después el Messenger, sí. ¿Y después el Insta? Sí, el Insta hasta el último. Ajá. ¿Qué usas más de él? Pues no. Alejandra Ledesma. Sí tienen muchas pláticas, pero se ven decentes. O sea, no se ve incluso como que mande algún corazón o que ande ahí de pícaro con alguna mujer. No. Muy bien. Vamos a revisar. Entonces, es todo lo del brillo, ¿verdad, amigo? Es que como ahorita con este sol no aporta mucho para que pueda ver bien. Vamos a ver tus fotos, ¿va? Va. ¿No te mandan packs? No. Este, eso no. ¿Y ella? No, casi no. Muy bien. Estas fotos aquí en el espejo, ¿se las mandas a ella o las pones de estado? Se las mando a ella y las pongo de estado. Primero me las tienen que aprobar. ¿Sí? ¿Y te las manda? Sí. Ok. Fotos de él en el espejo, más fotos de él, memes, muchas fotos de él. Fotos como de él en el trabajo, más fotos de él en el espejo, pues no, fotos de él en la toalla. ¿Te gusta mucho tomarte fotos en ese espejo, amigo? Sí, sí. ¿Es el baño de tu casa? Es el baño de mi casa. Pues todo decente, fotos de su espalda. ¿Qué andas viendo? ¿Los progresos del gym? Los progresos del gym llevo ya 10 años en él. En un altarcito aquí de muertos, más fotos de él en el gimnasio, fotos de ustedes. Mira, de hecho, su teléfono son casi puras fotos de él. No tienes fotos de la familia, amigo, ni nada de esas cosas. Soy vanidosito a veces. Puras fotos de él, mira. Fíjate, se toma una foto y como que de una posición y se toma como 30 fotos. Y no te gusta ni una, ¿verdad? No. Mira, duelo, esa toma. Sí. Más fotos. Pues no, comida. Fotos de su abdomen. Me... ¿Eres tú? Sí, yo. Tenía el cabello largo antes. ¿Cuándo te lo cortaste? Este, hace como dos meses. Ah, sí es cierto, mira. Pero bien largo. ¿Cuánto duraste dejándotelo crecer así? Como dos años. Pues lo tenía así como un poquito más largo que tú, mira. Sí, sí lo conociste cuando tenía el cabello largo. ¿Y cómo te gustaba más con el cabello largo? De las dos maneras. Ay, amigo, no te quiere bien mucho. Está más como lo tengo así. ¿Así cortito? Sí. Es que es el cambio, porque te acostumbras a verte así, entonces ya te lo cortas de un de repente todo y te ves completamente diferente y dices, no, me gusta más así. Pero después si te lo dejas hacer otra vez, vas a decir, no, me gusta más largo. Así pasa. Pues no, puras fotos decentes. Ándale, ¿quién es ella? Es una ex, pero esa ya lleva mucho rato. ¿Y por qué las tienes aquí todavía? Sí borré unas, pero me faltaron esas al parecer. ¿Tienes un bebé o quién es ella? Ah, es mi sobrina, es hija de mi hermana. ¿Sí? Sí. Ok, es que uno ya no sabe. Ya ahorita en estos tiempos la gente tiene bebés muy temprano. Mira, se te veía muy bien así. ¿Te gustaba que se hicieran trencillas? Sí, mi hermana es estilista y ella me las hiciera. Ok, pues no. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No hay packs, puras fotos de él. Aquí pues esas dos que tres fotillos que le quedaron con la ex que no ha borrado, yo creo. Por si regresa con ella. Y pues más fotos de su abdomen. Y fotos de él. Sin camisa, todo bien. Vamos a revisar tu WhatsApp ya, entonces súper rápido. ¿Y en este tiempo que llevan, ¿no han terminado alguna vez? Eh, no, hasta eso no. Que se hayan peleado y se hayan dejado unos, una semanita, 15 días. Nada, no soy tóxico ya. Familia. Rex, ¿quién es Rex? Un compita del jale. Esta, la M, ¿quién es? ¿Es un grupo o qué es? Mi tía. Este, así lo registró mi primo y como me vendió ese celular, así se quedó registrada. Tía, sí le mandó el celular a Raúl y le manda muchos audios la tía. Ay, no. Le mandó unos contactos y todo bien. Belén, ¿quién es Belén? Ah, es este, una amiga. Es Patricia en el Facebook y Belén. Así la registré porque se llama Patricia Belén. ¿Oveja? Oveja es un compa. Choy, Julio Sapo. Son amigos del jale también. Chivabueño también. También. El chivabueño. Ahí en el chivabueño se ponen, ¿verdad? Bueno, apodos que se ponen. Gordis, ¿quién es Gordis? Gordis es mi mamá. Steffi. Steffi es una amiga también. Adris, Katie, ¿quién es Katie? Ella es mi tatuadora. Muy bien. Que tengas una excelente Navidad y mejores vibras. Todo bien. Alisa, Mariani, Brenda Calderón, ¿quién es? Una amiga también. Es amiga de mi hermano, pues. Pero también mía, sí. Feliz Navidad. Ahí, Dios mío, calidad. Una posada, una Brenda acá abajo. ¿Qué le pones? Soñé que me abrazaba. ¿Quién? Este, ¿quién dice? Le dice, le dice a la Brenda, dile a la Lulu que soñé con ella, soñé que me abrazaba. ¿Quién es Lulu? Tu ex. Sí. Soñó con su ex. ¿La extrañas, amigo? Nah, ya no. O nada más se te apareció por ahí en el sueño. Se me apareció en el sueño porque me marcó Navidad. ¿Tú sabías que le marcó Navidad? No, no había dicho nada. Mira, entonces ella anda pensando en que quiere volver contigo. Nah, me dijo que no. No, no voy a volver contigo, pero feliz Navidad. Ah, igual. Y por eso soñaste con él, te quedaste pensando, yo creo. Dámelo, ¿es lo que es? Ya, ya voy a terminar, de todos modos. Mira. ¿A ti no te ha llamado tu ex para felicitar? No. Pues no, Agua, Josuel, Whatsapp, Carlangas. ¿Quién es Carlangas? Mi hermana. Lagos, Kukush, Clan, ¿quién es? Ah, es un grupo de unos compas. Valeria Cortés. Ah, una muchacha que quería que la entrenaran en el gimnasio. Fanny, Andrea Corazoncito Morado. Ah, este, una amiga de hace mucho, pero que ya no me contestó porque tiene novio. Ya no le contesté. ¿Carla Navidalia? Ah, es del trabajo también. Ah, pues no, Dayana, Carolina, Chivo, Pochis. Ok. Ya te iba a dar el micrófono y en vez de darte, quita tu teléfono y tus 500 pesos. ¿Otra alarma, amiga? Gracias. Luego, ¿por qué te haces alarmas? Es que no la quitas, la pospones. 500 pesos por revisar tu celular, amiga. Sí. ¿Tú estás alarma? No, pues porque tengo amigos que lo tienen y... Escuchado por él. Sí. ¿Nunca has tenido aplicaciones de estas? Eh, sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto? No se conoce el leí. ¿Y si llegaste a tener algún noviecillo o algo? Nada más citas, pero no. ¿Pero todo decente? Sí. Ok, va. ¿Tú sabías que tenía Tinder y tú nunca te conté su experiencia? No, pues nunca le pregunté. Oye, ¿tuviste Tinder? Ok, vamos a comenzar igual. 500 pesos y voy a comenzar con tu Messenger. José Guillermo, ¿quién es? Es un amigo. Le mandaste fotos de un chihuahuita. Está bien... Un grupo de adopción. ¿Le mandabas regalando? Sí. Ah, sí, le pones una adopción o copias copia de la INE. Uy, no, ya está para adoptar perros. ¿Ocupas una copia? Sí, ya no. Vean. Ya al rato va a ser más difícil adoptar un perro que un bebé. Gaby Ortega, Sol Ríos, Laliz Ramírez, Jimena, Johnny León. ¿Quién es? Es un amigo. ¿Te ven de tenis? Sí, de tenis. Ok. Daniela Mesa, Coquito, o sea que puras mujeres. No platicas, ¿quién es Logan Ernesto? Un amigo. Hola, hola. Ahora le está pidiendo una información de unas limpiezas faciales. ¿Quién hace limpiezas faciales? Ello. Sí. ¿Y te ha hecho a ti, amigo? Sí, sí me ha hecho. Sí. Irse Romero, Cine, Refugio, Ángeles del Valle, Andrea Orozco. Ay, ya. Sí, Conrad dijo que no usaba casi el mes. Ya se quitó el nerd para que lo vean bien. Voy a poder ver. Ok, muy bien. Para que vean el rostro de una persona fiel, porque no tenía nada que esconder. Vamos a revisar entonces tus fotos, ¿va? Sí. Vas a tener aquí los packs de él entonces, amigo. O los borras. No, no, no. Los guardas. Sí. Los pones en favorito. No. Y en la noche cuando ya te vas a dormir los ves. Y dices, ay, no encuentro tu galeta. Acá está. Ok, fotos de un gato, fotos del perro, fotos de ustedes, fotos de ella, más fotos del gato, un ferreo rocher super grande. ¿Quién te lo regaló? Él. ¿Sí? ¿Dónde lo venden? ¿En el Walmart o en el? Lo encontré en el centro. Ok, fotos de una niña. ¿Qué son? ¿Familia? Sí. Más fotos de ella, fotos de ustedes, más fotos del gato. Pues no. No, puras fotos de usted, el gato arriba en el lavamanos. ¿Lo ibas a bañar o qué? Él se subió, solo. Es decir, amiga, los gatos no se bañan. Menos con estos fríos, imagínate, ahí queda todo fiesto. ¿Tienes muchos gatos? Sí. ¿Y trabajas en un refugio de animales? Estoy en grupos para adopciones. Ok. Pues no, y cuando ando en adopción un tigre o algo así, me echas sangre. Pues todo decente, mira. Mira, aquí sé packs tuyos, pues no los voy a abrir. Ya si tú ves, ándale, ¿quién te da estas flores? Esta es mi mamá. ¿Fue tu cumpleaños o qué? Mira, ya anda viendo ella cómo se vería de mamá. ¿Quieres tener un bebé, amiga, otra vez? Todavía no. ¿Y tú? ¿En un futuro? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cuántos? Unos tres, pero ya en un futuro muy lejano. ¿Cuántos años tienes? Yo, 27. Somos de la edad. ¿Tú eres más chico o más grande? Más chica. Muy bien. ¿Tu cumpleaños aquí? Sí. Con el pastel a todo lo que da, el sushi. Amiga, unas fotos ahí bien, con mucha pechonalidad. ¿Se las mandas? ¿Las pones de estado? Sí, para mí. Está ahí, pero... ¿No te manda fotos? Casi no. Me tiene olvidado. Es que te deja a ti para que tú lo veas en persona. Sí, también. Está mejor. Porque mira, si ves en las fotos, nomás se te va a antojar. Ya en persona puedes tocar, pues, hacerte todo. Pues, no. Más fotos del gato. Y ya. Vamos a revisar entonces tu WhatsApp. Bebé, corazoncito amarillo. ¿Quién es? Y ahí te mandas su cosa. Sí, mira, se manda muchos links. Como cositas ahí que no quiere que se le olviden. Y fotos del gato. ¿Te gustan mucho los gatos? Sí. Mami, ¿es tu mamá? Hermana, papá. Pues, ¿no? Cristal, la yoga. Uy, tienes bien poquitas conversaciones, ¿verdad? Sí. ¿Quién es Jeremy? ¿Es hombre o mujer? Es un amigo, es hombre. ¿Lo conoces? No. ¿Por qué no le mandas caritas con corazones? Bueno, más que nada me intrigó ver que le mandaste una berenjena. ¿Por qué? Ah, sí está bromeando. ¿De? Ah, es que fuimos a una fiesta y se acordó de algo y así. Le pone, ey, casi te vas y no me has dicho cuándo nos vemos otra vez. ¿A dónde se va? Ah, es que no vive aquí. Es de Estados Unidos. ¿Por eso no lo conoces? No, pues por eso no. De hecho, a ver. Se queda bien fija. A ver si le mientes. Le pone, tengo ganas de que me hagas tuya nuevamente. Y le manda las berenjenas. Luego le pone, ey, pues me voy este mes me voy. El 31 nos vemos el sábado. Oh, my God, sí. Para decirle a tu primo alguna excusa. Y no me la haga de... Desde que llegaste es bien celoso. O sea, primo... ¿Quién? ¿Eh? ¿Es tu primo? No, no sé quién es ese güey. ¿Primo de quién? Es un amigo que conocí en una fiesta. ¿En cuál fiesta? En una que fui... Luego le pone, ¿cómo no va a estar así? Dice, desde que llegué no puedo disimular el deseo que me das. Le pone, uf, ¿sabes algo? Nunca había estado con uno que la tuviera como tú. Y de verdad, no me arrepiento. Luego le pone, pues es que yo... Es que yo tengo lo que a tu vato le falta. Tienes razón. Y le mando una berenjena. Y vaya que sí le hace falta. Entonces el sábado te veo. Va, donde mismo que hace 15 días, sale. Sí, hermosa. Bueno, no entendí, es primo de alguien. Pero si dices tú que no ha llegado un primo tuyo reciente de Estados Unidos. No. ¿Y ese güey quién es? ¿De quién? Un amigo. Pero eso, amigo, ¿de dónde? ¿Cuál fiesta? De la fiesta que fui, te dije. ¿Cuándo? El sábado pasado. Bueno, es más bien primo de algún amigo tuyo. No. Lo conocí en... ¿Y estuviste con él hace 15 días? No. ¿No? No, estábamos... Ahí dice otra cosa, eh. Porque la tiene bien grande, amiga. ¿A poco sí? ¿Estabas buscando alguien que la tuviera grande o qué? Yo, no, no, no pasó nada. Solamente estábamos bromeando. No, bromeando. ¿Y cómo sabes entonces cómo la tiene? Estábamos bromeando, es que nos acordamos de algo y... Hasta le dices que la tiene negrota. ¿Sí la tiene negrota? No. ¿No? ¿Y por qué dice eso? Y te vas a ver con él el sábado. ¿A poco no dio la talla? ¿No sé si es suficiente o qué? No, sí. ¿Por eso buscas alguien más? No. Yo no estoy saliendo con nadie. No, pues no. Pues no. Sí, pero lo viste. Eso no es estar saliendo. Eso es nada más verse ahí un ratillo de aventura. Ya, vámonos, ¿no? Pues es que mira, me iba a haber dicho, bueno, ya me vi con él, me gustó, lo veo otra vez, ya se va de Estados Unidos y pues tú no te das cuenta. Y me aprovechó, la que estaba aquí. Yo no hice nada. Ya, si tú me quieres creer, es tu problema. No, no te creo. O sea, a lo mejor tú no, pero pues él te hizo, yo creo, ¿no? Por algo pasan las cosas, mira. Y yo que me la estaba escondiendo, pero no, la que tenía que esconderse era tú. Pero no vámonos, ¿no? No, pues de que nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero cada quien por su lado. ¿Pero cómo? ¿Me trajiste? No, pues ahí verás cómo la haces para regresarte. Y ya me voy. Cuídate, amigo, que te vaya bien. Tan seriecita, donde lo quiera abrazar y atrás la aviente al aguito. Tan seriecita que se ve. Adiós. Ay, cuídate. Ay, no. Pues, ¿quién soy yo para negarme de andarle haciendo favores a la gente? Qué cosa. Sí, está subiendo porque veo el foquito rojo desde acá. Entonces ya casi se apaga. Mira, mira, lo más lo anda siguiendo. Mira, ya van ahora para el otro lado. ¿Qué ocupas, mi hija? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? Qué andaba buscando. Porque ahí estaban las fotos de ellos y se veían muy bien. O sea, está nada más por andar ahí de libertina con otros hombres. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguirle haciendo favores a la gente para que ya no malgasten su dinero en el regalo de año nuevo, ni del intercambio, ni de los reyes. Ahí va esta feta y yo les trae mi pedido de la Shane. Ahorita voy a ver si los encuentro para preguntarles por él. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiándole la fidelidad. Te acompáñenme. Bueno, pues aquí vamos a ver si esta pareja que está aquí, que lleva ya mucho rato ahí, quiere jugar. ¿De qué te ríes? Amigos, ¿se están peleando? No. No, todo tranquilo. ¿Sin interrump? No, nada. Todo bien. Antes que nada, buenos días. ¿Son parejas? Sí. ¿No les gustaría jugar con nosotros y ganarse 500 pesos cada uno? Antes de malas. Es muy fácil. Me imagino que han escuchado o han visto por ahí alguna vez el programa de Infieles. Sí. Sí. Y nunca, nunca pensaron así como de que, ay, que se sentirá, que nos revisen el celular. O que les dé miedo. Ay, ojalá y nunca me los encuentre porque me van a revisar el celular. La neta, pues, ahora sí que el que nada debe, nada teme, ¿no? Digo, aprovechando que estábamos viendo, dialogando de por qué no quieres ir a acompañarme, por qué no jugamos. ¿A dónde? Ah, la estoy invitando a grabar un video a la playa, un video musical y no quiere. Esa amiga te está invitando a la playa y tú no quieres, ¿por qué? Porque siempre él está muy ocupado y sus videos y esto yo también tengo cosas que hacer. O sea, también lo mío es importante. Güey, pero no te falta nada, güey. Y siempre te digo, acompáñame. Pues ya me cansé. Pero es trabajo. Sí, 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 es trabajo. Ya ves, amiga, pues... Si fuera un viaje que no fuera de vacaciones. O sea, lo que yo estoy haciendo es tú te vas a donde quieres, güey. No entiendo el por qué. No, es que es lo que no entiendes. Yo no quiero ir sola. ¿Cuántos días te vas ahí? Son tres días, hermano. Y se quiere quedar en la casa, o sea, no entiendo el por qué. ¿Por qué? Pues porque voy a estar a gusto ahí y tengo cosas que hacer. Descansar y así. ¿Y cuándo te vas, amigo? ¿Cuándo te vas? Mañana mismo. O sea, que te vas viernes, sábado y domingo. Exacto. Regreso hasta el lunes. O sea, prácticamente se le pasa el año nuevo allá y no quiere tampoco. O sea, no entiendo el por qué. Pues pueden aprovechar para hacer su trabajo y ya disfrutar allá el año nuevo. No, es que también como estoy embarazada, o sea, los achaques y todo eso, pues no, no. No, pues ya cambia radicalmente la cosa. ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. Poquito apenas. Un poquito más, amigo también. Entonces tú comprendes la vista embarazada. Pero no hace ni que tuviera el barrigón, güey. No, pero tengo mis achaques y no. ¿Embarazada? ¿Qué se siente cuando estás embarazada? ¿Mucho sueño? ¿Flojera? ¿Nomás quieres estar encerrada en tu casa? No sé. El muchacho sí me comprende. ¿Es el primero y ya tienes otro? Es el primero. Ah, ok. A ver, antes que, bueno, para no estar aquí peligrando porque está pasando los camiones de calle, se las llevan, que se animan a jugar para recorrernos un poquito más por ahí. ¿Vamos a jugar o qué? No. ¿Por qué no? Bueno, yo sí juego. No, sí, vente. ¿Por qué no? Ándale. Venga, venga, ándale. Ándale, ándale. ¿Qué tiene? Vamos, vamos. ¿De veras? Sí, ¿en serio? Sí, vamos. No quiero. No quiero. Mira, yo pienso si quieres, no quiero. Ajá, mira, mira. 500 pesos cada uno y es súper rápido. Entre más rápido, más pronto terminamos. ¿Seguro? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué andan haciendo? ¿Esperando el camión o qué andan haciendo? No, veníamos aquí a la expo porque tengo unas tomas también. Y aquí se quedaron discutiendo. Sí, nos quedamos discutiendo porque no quiere ir la señorita, ¿no? ¡Razón! Hay que ponernos acá, mira, en el solecito para que no tenga tanto frío. Con razón, desde hace rato los veo que están ahí. Y yo digo, luego, pues no pasa su camión. ¿Qué están haciendo y que no se van? Ya tiene rato. Ya tiene. Sí, estábamos debatiendo. Ah, ¿qué quiere ir? Sí. Por eso traes ropa y toda la cosa. No, traigo mi chamarra porque salimos muy temprano y pues es que yo tenía frío y me siento mal. O sea, son achaques que dan en el embrazo. ¿También le puedes revisar la bolsa? Entonces, en conclusión, ahorita te está acompañando laboralmente. Es correcto. Mira, hay que ponernos aquí y que ellos se pongan allá enfrente. Ok. Sácalo. Entonces, ¿qué? Que inicie, ¿no? Sí, amigo. Sí, ¿qué tiene? Ah, mira, nada más antes de comenzar. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es tu nombre, amiga? ¿Cuál es tu nombre? Te está preguntando. Oh, amiga. Ah, perdón. ¿Estás nerviosa? ¿Qué pedo? Un poco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tranquila. ¿Cómo te llamas? Yo, Alejandra. ¿En qué andas pensando, amiga? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y acá andas? Alejandra. ¿Y el tuyo? No. Yo me llamo Eric. Eric. Eric y Alejandra. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar contigo, Eric. 500 por revisar tu enorme celular. ¿Sí es un celular? Sí, eso es un celular. Mira. Enorme. Enorme. En el celular. Bueno, sí. Ya me había tocado hace mucho tiempo un teléfono así. Muy grande. Vamos a ver. Y estas son las aplicaciones que tienes nada más. Ajá. Vamos a... Pero mira, si es un celular, porque sí tiene señal. O sea, parece como si fuera una... No tengo datos. A ver, vamos a ver. 500 a revisar. O sea, ahí. ¿Qué vas a revisar si no trae datos? 500, pero sí me anda dejando entrar. Messenger, mira. Todo, sí. 500... 500 a revisar tu celular. No, 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 no. Vamos a comenzar con tu Messenger. Tu enorme Messenger. Luis. Sauceda García. ¿Quién es Patty Ramírez? Ah, este... Una amiga. Una amiga, pero... No te vayas hasta allá, porque lo más no te voy a escuchar. Sí, no, es una amiga. Así como que algo nervioso, ¿no? Ajá. Le pone él a la Patty Ramírez. Ni me he quitado la pijama. Luego ya le pone... Salí perdiendo. Yo ni siquiera me he quitado el maquillaje. Ja, 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 ja. Así anduviéramos, ¿verdad? Sí. Ya me van a traer las pastillas. Para... ¿Cuáles pastillas? Ah, es que me sentía mal. Eran unas pastillas para mí. No es de Rosel para la gripe. Sí, de verdad. ¿En serio? Ok, todo bien. Roberto, Estrella Piña. ¿Quién es Estrella Piña? Es una amiga también de The Face. Fanática de... ¿La conoces? No. Amiga, ¿te cuidas mucho tu cabello? No, ando greñuda. No, pero se ve que tienes tu cabello bien sedocito, bien cuidada. ¿Sabes de los seguidores? O sea... Ajá. Sí, me imagino todo lo que haces. ¿Le pone a poco si jalas a las quesadillas? A la estrella la está invitando a las quesadillas. A ver, fíjate. ¿Te acuerdas que te dije no o qué? No, no me acuerdo. Sí, ¿por qué no? Pero si me compras también un chocomil. Claro, de sabor o normal, de chocolate. Va, oye, deberíamos... No me invitan mis antojos ni nada. O sea, ¿cómo ves? No te invitan las quesadillas. No, no me antoja. ¿Por qué? Lo que se me antoja, no, ni me lo siempre. No, pero te doy dinero para que te compre lo que tú quieras, o sea... Déjame decirte que hasta el cine la está invitando. Él le pone, o deberíamos ir aunque sea al cine. Pues estaría padre, agrégame al WhatsApp. Le pone, va, listo, ya te registré. Y ella le pone, va hermoso. Y él ya nomás le pone, y ahí quedó la plática. Es para un video del que te estaba diciendo. Ajá. Y para eso le llevas a la... No, te invitas a tus videos. O sea, por eso, pero por eso te quiero llevada. Te vas a hacer una toma en las quesadillas, ok. Mordiéndole ya la quesadilla. Y en el cine. No, 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 bueno. Eso es antes, ¿no? Para... No, con eso le... Es para agarrar confiado. Es para abrir apetito un poquito. Ajá, abrir apetito. O para abrir otra cosa. Por eso no quieres ir. ¿Y yo comí qué? O sea, es para decir, ah, está pisteando con yo comigo, ¿qué? Un pajarete. Ponerse bien pedo. Rellenarle el apetito. Sí. Pero tú puedes... Sí, ¿verdad? O sea, si yo te estoy diciendo, vamos. Igual, estás viendo, yo no tengo nada que... Ay, ¿por qué cómo eres? Es que tú no... O sea, no, es que... Como de coqueto. ¿Cómo no quieres convivir con la gente, güey, tú, güey? No, pues si andas de volado con todas, ¿yo para qué voy? Eso no es estar de volado, le estoy invitando a un desayuno, güey. Exactamente, a mí ni mis antojos me invitas. Ay, pero es que a lo mejor tú eres bien sociable, pero ella es más antisocial. Exactamente. Y pasa. Y andas de un pinche humor, güey. No tenías aguantado. Estoy embarazada, compréndeme. Son cambios de humor, güey. Ah, no, mames. Vamos a ver si así como invitó a la estrella, invitó a alguien. ¿Quién sabe? Y aquí les dice a todas, ven a trabajar conmigo y te pago con unas quesadillas, con mucho comida. ¿Con eso pagas? No, ¿cómo? ¿Cómo tú le dices? Capón y venenosa. Bueno, amiga, también es una modelo. Ah, modelo. O sea, modelo. Te lo aclara. Pero no, casi no tienen plática. Él nada más le pone que va a grabar un video, la anda invitando, pero ella ya no le contó. Estaba ocupada. ¿Rubi Ruelas? Una amiga también. ¿Puras amigas, tío? ¿Puras amigas? ¿Quién es, Paloma? Chino. ¡Huélgale! Ok. Pues todo bien. Luis Sánchez, Alejandra Valenzuela. ¿Quién es? Alejandra Valenzuela es una amiga también. O sea, tengo puras amigas para el modelaje, ¿no? De los videoclips. Ah, modelaje. ¿Puras amigas? ¿Y amigos no tienes? ¿Amigos? Sí, por ahí debe de haber amigos también. O sea, ¿tú tienes muchos amigos? No. ¿Amigas? No. Vas a decir que no sales. Vete, la pasas en la calle, güey. Cuando no vas conmigo, te la pasas en la calle, güey. Para la carga. ¿Y acá ni te quieres regresar? ¿Quién te da la información o qué? ¿De qué te sale? Dicen. ¿Quién te dice algo? Sí, ella en las cámaras. Ah, en la calle están las cámaras. No, las del vecino. Ah, mira, anda acá. Mira, mira. Si tú no sabías, te andan vigilando entonces. Sí, es lo que me estoy dando cuenta, o sea. Por tu seguridad. Qué barbaridad. ¿Sí o no? No necesito que me estés cuidando. Salga. Alisson. Pues no. Sí hay muchas pláticas y son recientes, pero todas son como de que, hola. Mira, acá hay una Cari Alejandre que le pone, mándame un saludo, Cari. ¿Quién es? Cari Alejandre. Ah, es mi amiga de la conductora de televisión. Ay, quería que te mande un saludo. Sí, en vivo. Estaba transmitiendo un live. No, está bien. Pero no te enojes, o sea, son cosas que tú ya has visto. Sí, no, de eso sí no me enojo. Ok, vamos a revisar tus fotos. Súper rápido. No tienes espacio. No tengo espacio. ¿Sabe qué anda pasando aquí? A ver. ¿Qué biblioteca? No, aquí estoy muy, muy bien. ¿No le dijiste para acá? No, aquí estoy perfectamente bien. ¿O qué le temes? No, nada. ¿Qué le temes? Pues parece que sí le temes algo. Fotos de él, fotos, más fotos de él. Ah, ven. ¿Qué? ¿Qué? Así te le sube. ¿Quién es esta? Vas a decir que es una modelo. Sí, es una modelo. Ajá. Sí, güey. ¿Sí es una modelo? Te la iba a presentar, de hecho. Ah, ¿de verás? ¿En serio? Mira tú. Más fotos de memes, más fotos de él. Suéltame. Otra vez de ella. Y por qué tienes tantas fotos de ella. Me rasguñaste, güey. Tranquila. Suéltame. Es el portafolio, es que se utiliza. Ahora resulta que es un portafolio. Para las imágenes, sí. Ajá. Es para las imágenes. Y a mí, ¿por qué no me lo pediste? Tatuajes... Ajá, exacto. Muchas cosas como de música, fotos de él, fotos de eso. Fotos tuyas casi no tiene, amiga. Lo que estoy viendo. Pero de la chava sí tiene. Ajá. Si me las acaban de mandar, ¿por qué es lo que tú y yo estábamos buscando la imagen? Ajá. Sí. Por eso no veo contigo a ningún lado. Es que tú no quieres que te presente a nadie, en realidad. Ok. Voy a revisar tu WhatsApp ya súper rápido. Entonces, en el WhatsApp, ¿qué vas a tener, amigo? Ay, andabas viendo un video. Ah, ¿estabas haciendo un video? Andabas viendo un video de una Genesis. ¿Qué es Genesis? Nah, es una toma también de... Son puras modelos de... Abby, ¿quién es Abby? Abby. Otra amiga también. ¿Eso sí la conoces? ¿Eso sí la conoces, güey? Buenos días, güey. Si vas a venir. ¿La conoces, güey? ¿La ibas a ver en la mañana? Este sí. ¿Sabías? Porque eso fue a las seis de la mañana. Sí sabías, güey. ¿A qué horas te vio a ti? ¿También en la mañana? Pues vivimos juntos. Ay, sí, sí. Sí, es cierto. Porque, mira, desde las seis de la mañana, desde las siete, ella no ha usado su celular. Ahí fue lo... No sabía, güey. Antes de que te despertaras, yo creo. Ah, sí. Sí, pero tú ya sabías que nos íbamos a quedar bebé. Sí. ¿Quién es Venezuela? Es una modelo que va a venir desde allá, desde Venezuela. Es una... Puras modelos, ¿cómo ves? O sea... O sea... A ver, me lo presenté. Por eso no te gusta mi trabajo, güey. Ya, buenos días, mexicanito chismoso. Me quedé súper dormida. ¿Mexicanito? O sea, mexicanito. ¿Te la puedo presentar si gustas? Muchos audios. Se andan como platicando muchos de chismes. Vamos a escuchar uno, a ver si se habla de venezolanita. ¿Le pone para irme para México? No sé a qué. A ver. Es que va a venir. No te había comentado, pero va a venir. Ajá. ¿La que te enseñé el otro día? A ver, hay que ver su foto de perfil. Ay, creí que le había mandado un paque, pero no es un video. Miran, David, sí, sí tiene un número de otro lugar. O sea que sí, es venezolano. Y se va a venir nada más para conocer. No, viene a grabar un video. ¿Contigo? Sí, por eso. Pues te va a conozco. Pero es que... ¿Y por qué no me has platicado de ella? Porque todo te enc... O sea, ya tienes una pinche racha donde no quieres... Shoes, ¿o quién? ¿Se tiene frustrado? Ah, este ahora para modelos y esto y lo otro para tus videos. Es mi trabajo. ¿Quién es Denise? ¿Cómo? Denise. Ah, Denise es... Es tela que me traslada a veces en Uber cuando falla el coche. Ok. ¿Y mamá es tu mamá? Mi mamá es mi mamá, sí. ¿Una carita con corazones? ¿Quién? ¿Una carita con corazones? Ah, es una chica que hace postres. ¿Postres? Sí, pues ¿de dónde crees que te regaló los pasteles? ¿Cuáles pasteles? Pues cuando cumplimos meses y... Ah, c***. No, a mí no me haces... No te acuerdas de... El otro día fueron de con ella. Pues... Ok, ya estas pláticas son de antes de la Navidad. Y Navidad sí se la pasaron juntos, me imagino. Ok. Pues no. Aquí está tu teléfono. Y tus modelos que tienes ahí en el WhatsApp. Y tus 500 pesos. Sí, gracias. Ahora sí. Amiga, 500 para revisar el... No, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver. A ver qué. Ya sácalo. No, sí. Te toca. Ya te lo revisarán, ya vámonos. Sácalo. Sí, ya vámonos. Quedamos los dos. Tienes packs. ¿Tienes packs, amiga? No. Ok. Entonces, ¿quién dijo miedo? Va, sácalo. Yo. ¿Tú? ¿Tú dices miedo? Sí. No, mame, no. Ya sácalo, ándale. No, es que no me gusta que me haga. Ya lo sabes. O sea, sabes que no me gusta que agarre mi celular. Lo va a ver el amigo. Pero no quiero que revise mi celular. No. Si no tienes nada que esconder, no pasa nada. O sea, yo tenía cosas de trabajo, por eso sin pedo se lo enseñé. O tienes tú también muchos hombres modelos. Tú no trabajas. No. Qué barro, ¿eh? Tú no trabajas, güey. ¿Qué le vas a risa primero? El messenger. ¿No trabajas a mí? No. O sea, que está todo le ven a gusto en tu casa, por eso no te quieres... Por eso te digo que no. Venga. Sí. Ah, ¿por dónde vas a empezar? En el messenger. ¿Andas queriendo borrar el Tinder o qué? No. ¿No tienes Tinder? ¿No mames, tienes Tinder? ¿Tengo o qué? No, no tiene. No. Ok. Perfecto. Vamos a... No, no tiene Tinder, mira. O ya lo desinstaló de rápido. Ah, tú estabas viendo lo que estabas haciendo. No, no. No, es que yo me metí a WhatsApp. Y ya yo me salí para meterme al messenger. ¿Cómo trae contraseña? Se la puse. Vamos a comenzar con el messenger. 500 pesos. ¿Quién es José? No sé. José no sé. No, nada. Apenas se agregaron en el messenger. Luego tiene muchos que le dicen ahora están conectados en messenger, o sea que se acaban de agregar, todo bien. Tiene puras mujeres. Mira, Erika, Jessica, Marta, María, Ana, Helena, Gabi, Paulette, Andrea, Mayra y hasta acá hay un Alex Bernabé, pero le anuló el mensaje que le había mandado. Y ya. No usas el messenger, amiguitas. ¿Por qué? Ya no se gusta ver el messenger. No, me... Nomás para ver videos, el Facebook y ya... El chismecito, el video de infieles. Algo así. Ok. Bueno, mis videos ven. Ve que rápido... No. Ve que rápido terminamos de revisar el messenger porque no tiene nada. Vamos a revisar tus fotos, ¿va? Sí. ¿Tienes packs a mí? ¿Manda? ¿Tienes packs? No. Fotos de unas pijamas, fotos de... Pues que tienen ahí de ventas. De que aquí compras cosas, amiga. Ajá. Muchas cosas de ventas, puras cosas de ventas. Mira, ropa, ropa. Es que mira, eso es lo que ella prefiere. Tú te vas a trabajar y ella prefiere quedarse acostada así en la cama boca abajo, viendo así todo lo que llega, viendo TikToks, viendo Reels de Facebook. O haciendo... Bueno... ¿Tik Tok? ¿El ridículo? ¿Haces TikToks, amiga? Poquitos. Haciendo sus TikToks. Ahí es que uno se desenvuelve más cuando no lo están viendo. Sí. Esa espera que te te vayan. Un poquito. Pues no. Ah, mira, aquí están sus TikToks. Mira de ella, fotos de ella. ¿Por qué no tienes ninguna de nosotros, güey? ¿Por qué nunca estás conmigo? Porque tú también casi no tenías fotos conmigo. Exactamente. Y como nunca estás conmigo, no me das tiempo, pues... ¿Qué quieres? No hay como un momento en el que pueda decir, ponte para tomarnos una foto. O haz algo conmigo porque no quiere. O sea, siempre se la vive en sus videos y todo. Y cuando salimos, tomas fotos sola, güey. Exactamente, o sea, atención a la pareja, ¿no? O sea, por eso estás viviendo como estás, siendo toda... ¿Me entiendes? Pues yo también necesito atención y no me la das. Pero fíjate... O sea, yo lo que te estoy pidiendo y nunca me haces... Ya ella te está diciendo que no se siente a gusto con eso. A ella le falta que pases más tiempo con ella. No todo es dinero. Ya ves. Ok, vamos a revisar entonces súper rápido ya tu WhatsApp porque no hay nada ahí. Sí. ¿En serio? Porque, amiga, ¿qué tienes en el WhatsApp? Mira, ya hasta me anda entrando... Como que se me cayó una pestaña al ojo de la preocupación. ¿Qué tienes en el WhatsApp? Ok. Nada, pero a ver, deja... Ventas, compras y ventas, ventas. Más ventas. Pues no. Teresa, ¿quién es Teresa? Una amiga. Compras y ventas. Belén, Germán, Coma. ¿Es tu comadre? Sí. Pues no, más cosas que me imagino de grupos que te venden cosas y así. Sergio, ¿quién es Sergio? No, ese... Sí, no. ¿Por qué? Por favor. ¿Quieres algo malo? No, pero déjalo así, no. ¿Serio, güey? ¿Quién es Sergio? ¿Serio, güey? Bueno, ahí está un Sergio. ¿Cuál Sergio, güey? Un amigo, güey. ¿Serio qué? No lo... Ah, le pone... Sí. Espérate. Ese no ocurre. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, ¿por qué no, güey? A ver. Le pone, sí, ocupo el dinero. Espérate. ¿Ya me lo mandaste? A ver, a ver, ¿cómo? Ella le pone, sí, ocupo el dinero. ¿Ya me lo mandaste? Ni los buenos días das. Déjame escuchar, güey. No escuches, espérate. A ver. Luego le pone, ni los buenos días das. ¿Cuál dinero? No, tits. Si todavía ni naces, son dos meses. Pues ya es tu obligación, desde que me los... O sea, desde que se los... Adentro, le dice ella. No mames, güey, ¿qué pedo? Le pone, así que te aguantas. ¿Cuál obligación? Imagínate que no sea mío el bebé, pues si es tuyo. Le pone, tu hijo ni se puede. ¿Tu papá se llama Sergio? No mames, que es mi papá, güey. A ver, me deja. ¿Se llama Sergio, tu papá? O le cambió el nombre. Mínimo Tember. Es mi papá, güey. ¿Qué pedo, güey? Pero mira que hijo le habla. Y le pone, aparte de p*** grosera. Cállate, no me estés hablando así, p***. Pues no mames, respeta a mi hijo, güey. No mames. ¿Qué pedo contigo, güey? No mames, ¿en qué p*** estás pensando, güey? Pues no me pones atención. Sí, pero es mi papá, no mames. Él se acercó a mí y me dio la atención que tú no me diste a esa m***. Pero no era de esa manera, no mames, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? No quería rogarte que me dieras atención y me dieras. Pero no te faltaba nada, p***. ¿Y eso qué? Me faltó tu atención, tu tiempo. Nunca me lo diste. ¿Cuánto tiempo tienes ahí con mi papá, no mames? O sea que el niño es de su papá, no de él. Y si tiene dos meses de embarazo, entonces ya tiene más tiempo saliendo con... ¿Cuánto tiempo tienes viéndote con mi papá, sí? No mames, ahora entiendo que p*** esas al mandado, p***. Mucha pinche despensa, ¿no? Sí. Y te vale p***. Pues mi mamá, ya sabes la verdad, ¿qué quieres que te diga? No, no mames, güey. Y si, el rico no es tuyo, es de él. ¿Qué quieres que hagas? ¿Sabes que esto lo vas a dar mi mamá, verdad? ¿Verdad? Qué chismoso eres. ¿Qué tienes que andarle diciendo a tu mamá o para qué? No, no mames, güey. No mames, eso no se hace. Respeta, güey, es mi papá tanta p***, güey, tanta p***. ¿Y por qué mi papá, güey? Pues fue que me dio tiempo ahí y ya me tienes hasta... ¿Eh? Que no me pongas atención o que no hagas nada. ¿De dinero? ¿Eh? O sea, siempre sola, vete con tus modelitos, quédate con esas... Trabajo, p***. Papá, amiga, te vas a hacer. No. Tampoco. No mames, ¿sabes qué? No mames, pues marca, ya sabes lo que quieras. A mí ya me tienes hasta... No mames. Ya me hartas, güey. No mames, güey. Nunca me das tiempo, nunca haces nada. No mames, güey. ¿Eh? ¿Qué tienes que marcar? ¿Me estás hablando de mi p***, güey? ¿Qué tienes que p***, o qué? ¿Para qué, o qué? ¿Cómo que para qué? Para decirle que no se p***, güey. No mames, ¿por qué hacen eso, güey? Pues tú, ¿para qué me descuidas? Pero había más vatos, p***, que a mi papá, güey. Ay, pues ¿sabes qué? No mames, güey. Papá, amigo. No mames, güey, mi papá, güey. Ay, pues aquí tiene la culpa más tu papá, ¿no crees? Bueno, los dos, pero más tu papá porque él es tu familia. No, que no mames, güey. Sí, tu papá está con tu mamá. Mi papá está con mi mamá, güey. Imagínate. Tantito peor cuando tu mamá se entere, va a ser peor. A la atención, ¿y qué hacer? Pues ir a contárselo a tu mamá antes de que se entere por otro lado, para que no lo vaya a tomar donde está prevenido. Porra, güey, estoy habiendo tanta gente, güey. No, eso no, p***, güey. Bueno, amigo. Pues lo siento, eh. P***. Qué cosas. Pero bueno. Se veía venir, se veía venir. Desde que ella decía que ya no le prestaba atención por su trabajo y que no sé qué. Pero pues lo que todos hemos dicho ahorita, él lo dijo y se lo dijo a ella. Viendo tantos hombres, ¿por qué con la familia? Pero bueno. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir descubriendo infidelidad. Y seguir haciendo favores. Acompáñenme. Bueno, amigos. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Espero y estén pasando un excelente fin de año. Que se estén divirtiendo de lo muchísimo mejor. Y pues nada. Suscríbanse aquí a mi canal para que no se pierdan ni un solo video. Síganme en mis redes sociales para que se enteren de todos los lugares en los que nos vemos. Nosotros andamos siempre. Y porque allá subo videos todos los días. Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por haber estado aquí al pendiente de los videos todo este año. Todo este 2023. Felices fiestas. Feliz año. Feliz Día de Reyes. Feliz Navidad. Y felicidades por todo lo que estén haciendo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!